No le van a decir Le pregunto ¿También tiene chance de hacer uno? Pregunte Yo siento que El Salvador ya no debería llamarse El Salvador Sino que el mundo de las pupusas ¿Por qué? ¿Pupusas no existen ahora? Pupusulandia Imaginen Pupusulandia porque Aparte de pupusas, todas tienen pupusas aquí Sí, pupusaría por todos lados Incluso para los hombres tienen pupus ahora Algunos sí pupusos El sapo es rápido ¿Tiene pupusulandia? Hola Maracuya Es que quiero probarlas A mí me gustaría probarlas todas Pero un paja mi estómago no da ¿Por qué no piensas? ¿Por qué no piensas? Cada una Estás loco hijo Son 60 ¿60 por 10? ¿60 por 10? ¿60 qué? ¿60 por 10 cuánto es? Una de cada una ¿5 por 60? ¿5 por 60? Tal vez Pero es que no solo le haga así No es que sí Viejo Ajá 300 300 pupusas Te la vas a comer Toda Yo digo que compremos O sea que pidan las pupusas Pero mejor alto Que role Porque si vamos allá afuera Vamos a estar probando cosas Va a haber comida también Dice que ahorita Solo de los que son así Sabores de temporada Y que si queremos Podemos hacer pedido Le dejamos encargado Y le decimos Vamos a estar a las 7 y media Y a esa hora ya las tienen listas No es que ya sería Porque aquí salimos ya Ya para Pues sí pero Rapidito ¿Cómo? Es que sí para Bueno si están rápidos La esperamos Y si no salimos ahí A conocer También Easy one Ah vaya Entonces hay que pedir rápido Este ¿Qué pasó? ¿Quién va a tomar el pedido? Chisil Chisil Vaya Brócoli Que eso me gustaría probar Es que todas Quiero probarlas ¿Cuáles son las que no están Meseros? Ahorita de las que no le tenemos Son de flor disote No le tenemos De las tropicales Creo que solo No hay de jícama De marañón De la fruta que no hay ahorita De ahí de todas las Guayaba no hay Ah guayaba no hay De ahí de tamarín y carne La que yo le decía Sí hay Guayaba sí Ahorita vamos Ahí Este Entonces ponga Esa de tamarín y carne Ponga unas Tres por favor De fuego De fuego De maíz o de arroz De 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 guayaba Sí hay De macuña Puro picante La masa Pero O sea La masa es picante Pero es de maíz Pero lleva picante Ahorita lo averigües Problema Diego Yo también me apunto Segunda No te pincas Una de maracuyá Vaya Luego De guayaba Que quería tico Una de dos De maracuyá Maracuyá Si hay dos Guineo queso Una de dos Espérame que no me sirve La mejor Ay mesero Mesero Ay no Dios mío La masa no es siempre Está bien ansiosa Ah mejor todavía Que la den bien frita Decirle Bien tostadita Pero Entonces La masa es Es así Pero hay que elegir El sabor O sea Lo que vaya Ustedes son los de fuego Dice ahí O sea Que Ya lleva Ah pues Pedí Pedí cinco De fuego Pero No pero Ya pedí Así que Las hagan ahorita Y que Vayan bien tostaditas Por favor Bien tostaditas Tres de carne Con tan grindo Ajá Imagina que trajeran Un chile Armando Fíjese que A veces Mandan así Como para Pupusa Pupusa Hay ahí Como Específico Para pupusa Donde guayaba Digo Que no es la guayaba Tostadita Porque el queso Se le va a resecar Pero Lo más tostado Es que el queso Donde guayaba Y donde maracuyaba Ajá El queso aguado Pues No La masa De arroz A mí me gusta Pero bien tostadita Tostadita Porque así Son buenas Bien fritas ¿Cuántas más? Brócoli Una de brócoli Queso Una o dos Ajá Una o dos ¿Está bien? A mí me gusta aguada Con salsa Arama Con chivo De rano Ajá En la pared Sí Este ¿Qué? Hay ciruela Pollo Jocote Queso Maracuyaba Paya Brócoli Zapate Zanahoria Espárrago Lapeño Papa Queso Ayote Berenjena Pacaya Carne Pacaya 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 Yo creo que Es amarga Ajá Pero no Dos Alantra ¿Ves? Sí Esto va a querer usar para premios También se puede Sí Entonces dos de pacaya ¿Qué es? Amarguita Pinaca Chipilino Eso es normal De nopal También En honor a los mexicanos De nopal Sí Cilantro Ojo Cilantro Ajo Queso ¿También? Orégano Queso Orégano Yo no he probado Sí Yo no he probado Los uranes No se acuerdan De orégano Orégano Ajá Que habían Lo contato Para pupusas Va a eso Sí 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 Va entonces Esta pupusada Va a ser gracias A Juan Carlos Que no Había La invitación Rábano Queso Rábano Queso Ah Ha de ser buena Sí Dos 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 Nosotros Ya hubiéramos puesto Una cita Cebolla Queso Cebolla Cebolla Pero por la palabra Que te emociona Es que rica La verdad Es especialmente Es especialmente Para la mayeli La de cebolla ¿Cuánto? La de cebolla Flor de izote Queso Flor de izote ¿Vos? Sí Pero que no dijiste Que no haya flor de izote ¿Verdolaga? ¿Qué es cierto? Flor de izote No hay Ok ¿Verdolaga? ¿Qué cosa? ¿Verdolaga? ¿Qué es cosa verde? Flor de izote Esca Ojalá Esca Cangrejo Queso ¿Verdolaga? ¿Verdolaga? Con limón Con limón ¿Verdolaga? ¿A vos te gusta la tumba? Aquí hay atún ¿Qué es? ¿Verdolaga? No le tengo ¿Qué es? ¿Verdolaga no le tengo? ¿Organos? gracias gracias cuál cuando está se va carne de res con queso carne 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 de re con queso carne de soya con queso carne carne de tripas con queso pollo chipotle queso pollo cilantro queso pollo alcapate queso lengua queso y luego vamos con la loca vamos con una media loca una loca una soviética y una tóxica hay otras que son cuatro media loca loca tóxica y soviética vos muy carnívoros para probar una vegana ya pedimos no pero ahorita empezar vamos a terminar ya terminó es que ya venía al parque pero no llegó hasta aquí sí pues sí porque venía el desfile cuánto sale hay 35 normales y cuatro locas más las cinco que vamos a pedir creo que es suficiente 4 lo que va una loca media loca soviética y tóxica de verdad que grave entonces pidamos de mamón hay que pedir la tradicional de mamón por ejemplo frijol con queso con masa mamón revuelta 2 de masa mamón frijol con queso 2 de frío con queso y dos revueltas ajá y dos y dos de queso color o con mamón qué es lo que es lo que es lo que es eso pero está rica para probarla lleva toquecito papá de poder en la barra eso fue inventado en la barra también si y ahora pues dos de cada uno de la misma pero con más de plátano de guineo de plátano es lo mismo si de las mismas tradicionales pero con masa de guineo ya pedimos de mamón también pero es que la rápido chistín que no tenemos tiempo para allá de la cuenta y hace la cuenta que todavía no se han encendido bien los aires no pegados en el pelo que le caiga como una bola de fuego a la ángel